Así es mi vida, Piedra, como tú. Peregrino, Romero, Quijote, exiliado, apátrida. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Comía el rancho de castigo con ladrones y grandes asesinos. Por la mancha de gallanura, aún se vuelve a ver la figura de dos Quijotes pasadas. Otra vez la bohemia, la miseria y el teatro. León Felipe recorre España, Barcelona, Castilla, Madrid y hasta Portugal con grupos de la farándula pueblerina y cómicos de la legua. Qué gracia tiene su cara en el cristal aplastada, con su barbilla sumida y la naricilla chata. Sin embargo, consigue publicar el libro y lo va a leer aquí en el Ateneo, lo va a leer en el Salón de Actos del Ateneo. Arriba, en los desvanes altos del palacio, trabaja Belázquez. Allí supongo yo que vive casi siempre solo, como un nigromante, lejos de la gente y de la corte misma. La experiencia en el trópico agita su alma. Una vez más, la vida real toma posesión de los versos del poeta. El poeta y su esposa Berta buscan nuevos horizontes. Su regreso a Nueva York en el verano de 1929 le brinda un encuentro providencial con Federico García Lorca, al que conociera años antes en los cafés literarios de Madrid. Y era muy activo en la vida literaria de México. Recuerdo que lo veíamos en el café, conversábamos de un modo acalorado, y de pronto León se hundía en largos silencios melancólicos. Y en cuanto se da cuenta que la guerra va a tener una duración más larga, que ya es una guerra que no es una asonada, es cuando él toma la decisión de venir. Contando muertos este otoño en el Paseo del Prado, creí una noche que caminaba sobre barro. Y eran sesos humanos. En esta tierra maldita no hay bandos. No hay más que un hacha amarilla que ha afilado el rencor. Se reuníamos un grupo de exiliados españoles y se recordaba la república. Y no, y este año vamos a regresar a España y ya Franco va a acabar. Y siempre íbamos a regresar este año, pero aquí nos quedamos. Me ser un jugador de León Felipe, su manera de presentar las cosas así llanamente, y poéticamente, porque tiene un poder poético tremendo. Yo pregunto cuándo se pierde, cuándo... Se puede ver en él cierto ritmo de rap. Su llegada a México le dio o aceleró la hondura de su voz, de sus sentimientos, como si en México hubiera encontrado otra manera de ejercitar lo que él ya tenía. Vas a tener que comprarte otro violín, a buena hora, a los 80 años. No vale la pena. Su formidable voz de independencia, que no se plegó nunca a consignas de ningún tipo, ni aún las consignas provenientes del bando al que él pertenecía. En la toma de ciudad universitaria por el ejército, el mismo día de la muerte de León Felipe, se escuchó su voz por un altavoz, yo no sé si esto es cierto, pero como símbolo me parece preciso porque León Felipe podía haber hablado en ese momento y nosotros lo hubiéramos escuchado. Hazme una cruz sencilla, carpintero, sin añadidos ni ornamentos, que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos, los brazos en abrazo hacia la tierra, el mástil disparándose a los cielos.